Minutos después de las 2 de la mañana, bomberos se movilizaron a la zona de periférico y la avenida Mariano Otero, en el municipio de Zapopan. El reporte indicaba de un accidente vehicular. Se trataba de un auto que quedó a la orilla de la vía, totalmente volcado sobre su toldo. La versión de algunos testigos fue que desde metros atrás el vehículo circulaba a una alta velocidad y de repente perdió el control, hasta sufrir el percance. En el sitio no se encontraron a personas lesionadas, el auto estaba abandonado, el conductor decidió salir y escapar. Solo un carril a la circulación fue el que permaneció cerrado por este percance. Tras los trabajos de saneamiento, policías viales fueron quienes quedaron a cargo del resguardo y una grúa retiró el vehículo. Se trataba de un auto tipo sedán en color plata de modelo reciente. Reporto para Guardia Nocturna, Armando Parra. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!